Las manitos arriba Si te dijeron Que desde el mismo día en que te fuiste Ella entró a mi vida No te mentiré Llegó a la casa justo en el momento De tu despedida Tu la esperaba Sin preguntar abrió la puerta Y entró en mi alma Se aprovechó de mi tristeza De mi nostalgia Y hoy me acompaña Si te dijeron Que está conmigo a cada instante A todas horas no te mentiré Pues como sombra me persigue No me deja a solas Te conocía Sabía todo No fuiste tú Si te deje de pensar Si te deje de pensar Que recorre Que recorre mi cuerpo Siento que me hace el amor Luego la veo sonreír Creo que se burla de mí Me besa y me besa Me besa y me dice al oído Que me olvide de ti Si Si ¡Suscríbete al canal! Y se sienta en la mesa y me acompaña en el café Y contempla en silencio tu retrato en la pared Y hoy que te encuentro y me confiesas que me quieres Que aún me extrañas y me preguntas ¿Quién es esa que hoy me acompaña? Tú la conoces Y ustedes también la conocen Ella es La soledad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!